Durante el más reciente capítulo de la Casa de los Famosos Colombia, muchas emociones se vivieron y una de ellas fue la sanción que recibió el actor Julián Trujillo por haberse movido durante el congelados que protagonizó su pareja, la actriz Susana Rojas. Es por ello que el actor no podrá sumarse a la prueba de salvación y va directamente a la gala de eliminación el domingo 24 de marzo. Ahora solo falta por definir quién es, de la actriz Nathalie Umaña, el parameño Miguel Melfi, la modelo Sandra Muñoz, el deportista Juan David Zapata y la modelo Kevin Fuentes, más conocido como Panteran, lograrán salvarse de la tabla de nominados. Pero luego de la noticia, llegó el viernes de fiesta en el que ambos equipos se disfrazaron de una temática que identifica a sus respectivos team, como lo son infierno y cielo, por lo que unos están de ángeles y otros de diablitos. Sin embargo, en medio de las copas y el baile y las constantes peticiones de Jarras, al jefe de la Casa de los Famosos Colombia llegó el momento de irse a la cama. Ante eso, Sandra Muñoz y Juan David Zapata volvieron a compartirla, pero según los televidentes pasó mucho más que un descanso. De acuerdo a la publicación de los televidentes, el momento fue más que rápido, por lo que no faltaron las burlas al respecto. Natalia Seguramena, más conocida como La Segura, le reveló a Miguel Melfi a la creadora de contenido digital Karen Sevillano, que escuchó varios gemidos durante el momento, por lo que esperan que el galón, que es la forma en la que llaman el chisme o el fuente o el acontecimiento, sea confirmado por ellos. Es de recordar que días atrás la pareja había puesto fin a su romance tras la visita de Julián Cabrera, hijo de Sandra Muñoz, tras reclamarle a Juan David su indecisión y pedirle a ella que no se conforme.